La activista Manuela Pic declaró recientemente ser tratada con amabilidad por parte de los cuerpos policiales y las autoridades. En el hospital Eugenio Espejo, en el hospital de la policía hice todos los exámenes de columna vertebral, cervicales, cabeza, todo estoy bien. Todo el subsecuente en los hospitales fui muy bien tratada cordialmente por los policías y los equipos de salud que estaban a cargo.